ok, ahora le toca la historia del grupo ficción y mi experiencia en esa banda a la cual todavía pertenezco y me nervioso de ser participante fundador o cofundador de esa banda como fundador secundario pero bueno, activo en esa banda como dije en el video que finalizó con el iTunes original, el video número 5 yo me fui a Berkeley por 4 años a estudiar en Boston en esa época, entonces Ignacio se quedó en Caracas y formó esta banda llamada Ficción, los originales de esa banda, no los tengo muy claros pero sé que José Ito Memán fue uno de los fundadores originales de esa banda y ese periodo, mientras yo estaba en los Estados Unidos Ignacio, la banda de Ficción en Caracas fue aparentemente bastante fructífero hicieron un concierto en la Bala Magna bastante notable, una foto importante, y el highlight, si se quiere, es cuando ellos abrieron para el grupo de Joe Cocker en el en el Poliedro tengo entendido, fue un lleno total y sé que aparentemente hay una leyenda que Ignacio acompañó a Joe Cocker porque querían ellos usar el jamón de Ignacio e Ignacio bueno, cuida ese jamón más que que a nadie y no se lo prestó entonces ellos no tuvieron más que remedio que dejar que Ignacio tocar el jamón con ellos esa es la historia que yo tengo entendido pero bueno eso fue esa banda estuvo bastante activa en ese periodo pero había mucha rotación hubo muchos músicos importantes en mi opinión que tocaron en Ficción entre ellos estaba el Bachaco Luis Alvarado que es un gran guitarrista venezolano estuvo el baterista Gerardo Dolmos Pernaleta que es tremendo baterista también así que en ese periodo por algún motivo había mucha mucha rotación de manera que cuando yo llego a Venezuela pues al conectarme con Ignacio y etcétera me ofrece bueno que podemos reavivar Ficción estaba medio adormecido y porque no tenían un baterista fijo entonces bueno perfecto yo agarré el trabajo me encantó por supuesto me di cuenta que seguíamos en la misma línea dura del aditorinal estaba Pepito que yo no lo conocía muy bien pero pero si me di cuenta que era talentoso y bueno entonces procedí a conseguirme una batería mi segundo estudiante de batería es una persona llamada Eduardo Santavilla que es un gran amigo mío hoy día todos sus hermanos y todas sus familias son grandes amigos y hemos hecho una amistad todo este tiempo gente de calidad pero bueno él tenía una batería Ludwig Octa Plus esa batería era un monstruo de batería o es un monstruo de batería hoy día no se ve mucho pero en esa época estaban de moda pues mientras todos los todos los músicos y todos los bateristas importantes tenían una batería monstruosa ok y entonces él se iba por los Estados Unidos y me ofreció bueno te vendo la batería y yo seguía y lo dudé y la compré y se la voy a enseñar aquí hay varias fotos de esa batería la batería era esta que como verán es una batería que tiene ocho ton tons por eso se llama Octa Plus el Bombuera 26 y sus platillos y todo tremenda batería que yo sepa en Caracas habían dos había una blanca que era la de Valerio que es el baterista de Aditus y la mía yo no que yo sepa no había otro Octa Plus en Caracas pero ese Octa Plus bueno me vino como anillo al dedo y con eso empezamos a ensayar de hecho la batería era tan notable que muchas personas querían venían a nuestro ensayo y todo el mundo le llamaba a la batería un amigo mío que es médico el doctor Pancho Rodríguez o Francisco Rodríguez me tomó esta foto con la batería que bueno lo que no puede ser él tenía un lente especial yo no sé cómo es la cosa y tomó esa batería tomó esa foto en uno de los ensayos pero bueno gracias Pancho tremenda foto gracias por dejarme el recuerdo pero te lo agradezco y quería nombrarlo muy bien entonces empezamos a ensayar montamos nuestro repertorio si me di cuenta que Venezuela musicalmente había cambiado el tiempo en que el Aditus original salió era muy receptivo a ese estilo al estilo duro pesado progresivo era mucho más receptivo que cuando yo llegué cuando llegué a Venezuela predominaba la música pop y parte de eso es que habían dos disqueras que por supuesto su negocio es vender el disco y para vender discos tienen que ser canciones cortas y canciones pegajosas todo lo contrario de lo que es el progresivo pesado realmente el progresivo pesado es totalmente el pegajoso tiene poco y no son canciones cortas al contrario son piezas que dirigidas a mostrar el nivel de virtuosismo de los músicos y la creatividad de los músicos pero bueno por eso ficción me vino perfecto porque eso es todo lo que yo quería seguir y efectivamente montamos nuestro trío no había guitarrista no sé exactamente por qué pero bueno tuvimos que echarle pichón como tres y nace con todos sus tecleados llenaba bastante y Pepito usaba muy bien un aparato que se llama el Taurus que lo hacía que era un teclado con el pie ese con el pie mientras él tocaba abajo y además cantaba Pepito es un músico muy talentoso y hay que dar ese reconocimiento porque usaba ese Taurus como maestro y ese Taurus llenaba mucho llenaba mucho la banda o sea que además de ser un buen bajista que llenaba bien el vacío que se podía crear con el Taurus lo complementaba entonces como trío sonaba bastante bastante poderoso entonces bueno vino la misma historia pues tenía que construir nuestro repertorio y queríamos sacarlo y queríamos tocarlo en el periodo desde que se fundó ficción Gustavo Atilano era el manager de la banda Gustavo Atilano junto con Alfredo Escalante aquí lo tienen esta foto de Gustavo al lado de Alfredo Escalante tuvieron mucho que ver con el éxito inicial de ficción porque ellos promocionaron la banda sé que tuvieron que ver con la presentación de con Joe Cocker etcétera así que Gustavo Atilano organiza el concierto en el Teatro París el mismo Teatro París donde había tocado con el éxito y que es el como dije yo en otro video que fue para mí donde la banda estaba en su punto mejor entonces bueno yo fui con perfecto Teatro París perfecto este organizamos eso y el concierto era por el Teatro París se llamaba en esa época ya Teatro de la Campiña y Gustavo organizó dos bandas que era Témpano y Nosotros yo nunca había visto a Témpano tocar pero yo sé que era una buena banda y era también progresivo o sea que estábamos más o menos en la misma onda y ese concierto iba a ser grabado y filmado por televisión con todas las cámaras y todo o sea muy bien y hicieron un stage bien chévere y todo y bueno fuimos esta es una foto de ese de cuando fuimos a ese concierto ahí está y como verán el stage está muy bueno aquí tienen aquí la tremenda Octa Plus bellísima aquí está Josuito Pepito y aquí está Ignacio Atrajo o sea que está perfecto el stage para un concierto lo cual estuvo muy bien sin embargo cuando yo llego yo me había quedado con aquella memoria de que llegaron los conciertos había un gentil y partían las puertas y sacaban los vidrios etcétera pues veo que todo está muy calmado está muy calmado y cuando veo que me asomo desde la tarima a ver veo que arriba ni nadie y está llenado hasta las tres cuartas partes o sea que la dura realidad me dijo que el público los gustos del público por lo menos en ese momento habían cambiado yo esperaba ver un zaperoco para el concierto y no lo había fue un público muy bueno fue muy receptivo y bueno dimos todo lo que pudimos las dos bandas tocaron muy bien el templo de nosotros y bueno fue un concierto exitoso pero sí me di cuenta que la realidad había cambiado pues el mundo estábamos yendo contra la corriente y tú sabes de ninguna manera por supuesto ninguno de los tres íbamos a conceder pues si había que ir contra la corriente iríamos contra la corriente y de hecho eso hicimos de hecho hicimos y de todavía estar allá estuviéramos yendo contra la corriente aquí pasó lo mismo en los Estados Unidos pasó lo mismo la música de repente de los 70 80 se simplificó demasiado pero siempre hay la corriente del estilo de música más trabajada y que siempre tiene un público apreciable y nosotros bueno fuimos los representantes vamos a decir de la música progresiva en Venezuela así como yo lo veo conjunto con Témpano y creo que había otra banda de esa más estructura que yo nunca los vi pero y mientras todos los demás tú sabes cancioncita pegajosa etc está bien las disqueras mandan y quieren ganar plata pero las disqueras son las que la ganan creo que los artistas no ganan nunca nada aún aquí en los Estados Unidos pero bueno volviendo al punto dimos nuestro gran concierto perfecto fue nuestro salió chévere porque como te digo bonito hay videos de esos conciertos hay sonidos y fue todo muy bien organizado y como concierto fue excelente después bueno hicimos otro Gustavo siempre buscando unos conciertos etc hicimos otro en un teatro que se llama Teatro Los Cedros creo que yo tengo una foto aquí del Teatro Los Cedros si lo tengo hicimos uno del Teatro Los Cedros y está ya que bien claramente Ignacio Lárez ahí tiene Pepito a la derecha y yo en la batería en ese en ese concierto del Teatro Los Cedros también alternamos con la misma gente la misma gente eran tú sabes los famosos Lizardos que estudiaron conmigo en el Liceo San José de los Teques en mi echidrato y me acuerdo que hablé con Niki el bajista que tuvimos clases juntos y aunque nunca fuimos súper amigos pero me acuerdo que me dijo yo sabía que te ibas a hacer así yo sabía yo no sé qué quería decir pero yo sabía que te ibas a hacer así entonces bueno cantamos nos caracterizamos dentro de todo de unas buenas voces hay una pieza que se llama Horizontes Infinitos donde hago voces con Pepito y la voz de Pepe y la mía pegan bien porque somos de un timbre diferente y por eso me dijo las voces están buenas las voces están buenas pero bueno tocamos compartimos tarima con la misma gente y todo todo chévere y bueno seguimos conciertos aquí y allá hasta que nos invitaron a tocar en el aniversario de la Radio Difusora Radio Difusora era la radio que más promovía los grupos venezolanos los promovía todos sin distinción no había que ser pegajoso no había que ser comercial tú eras grupo venezolano ellos te promovían tú le das un casete ellos te promovían entonces ellos hicieron un gran concierto en el parque del este el parque del este y bueno ese concierto fue también bueno fue mucha gente me recordó mucho famosos conciertos de las flores que había hecho Capi Don Cela cuando era mucho mucho más chamo que es cuando yo vi a Joseito Romero por primera vez tocando junto a los con los Simod y Torito cantando etcétera que eran los los de Vanguard en esa época pero yo tengo una foto creo que de ese concierto y este fue bastante bueno fue bastante gente fue bastante gente y bueno ahí está en la concha acústica y como vieron ahí había un gentillo audiograma haciendo el sonido y nosotros abrimos ese concierto por suerte para nosotros porque hay un palo de agua así que logramos tocar no fue bien no pasó nada pero después fue un problema porque estaba Fahrenheit y otra una serie de bandas ahí pero ese fue un concierto bastante gente no fue bien y es el que recuerdo que fue bastante exitoso después entonces bueno seguimos con con otras cosas y vino la oportunidad o se presentó un día en el ensayo el legendario Joséito Romero que ya lo conocíamos Joséito Romero como le dije es un guitarrista también uno de los grandes también en Venezuela el legendario a nivel de Álvaro a nivel de Bachaco es uno de los grandes sobre todo de una gran trayectoria y Joséito Romero era amigo de Ignacio entonces parece que le habló necesito unos músicos y vino y nos ofreció nos habló de Mike Kennedy yo exactamente no sabía quién era Mike Kennedy pero sí cuando me lo explicó sí supe quién era cuando me explicó que era el cantante de Los Bravos Los Bravos fue una banda española de mucho éxito en los años 60 los años 60 70 y hasta 80 y cuyo cantante era el legendario Mike Kennedy que era la famosa canción esa Black is Black Black is Black fue un éxito eso sonaba por todos lados y él se hizo famosísimo en esa época competían con los Rolling Stones y con los Beatles y toda esa época todos esos grupos de esa época y entonces cuando él venía a Venezuela Joséito había vivido en España y tocó con él y se lo trajo a Venezuela y quería montar unos conciertos con él y nos propuso a nosotros para que abriéramos o tocar fuéramos los músicos de de respaldo a Mike Kennedy les diré que esa fue la experiencia de mi vida hasta cierto punto porque Mike Kennedy me di cuenta lo importante que es un frontman de verdad Mike Kennedy era un cantante que removía hasta los muertos bailaba primero que cantaba como un monstruo enseguida me di cuenta que cantaba como un monstruo segundo manejaba la tarima o el stage como nadie los dos conciertos fueron en el teatro nacional se llenaron se llenaron full fue todo el mundo para ese concierto porque por supuesto el nombre me quedé y nosotros montamos el repertorio de él bajo la dirección de Josito Romero ahí yo tengo en mi página de Dios de Sola un video de ese concierto pero lo que quiero decir y que es notorio y por lo cual yo me di cuenta de lo importante de tener un real cantante tipo bueno como las grandes bandas como el cantante Van Halen de hablar de Mick Jagger etc Mike Kennedy es uno de esa categoría y lo digo porque mi actual esposa era mi novio en esa época la acabas de conocer y el primer concierto que ella fue fue ese concierto y fue con los papás los papás los papás de ella el señor Favre y la señora Favre el señor Favre para descanso pero yo recuerdo en la tarima ver al papá y la mamá bailando como locos en ese concierto por supuesto a Morela bailando él lo fue calentando lo fue calentando y al final estaba todo el mundo como loco en esa tarima así que Mike Kennedy esa experiencia con Mike Kennedy fue increíble Joséito Romero formó la banda nos organizó muy bien y por supuesto le cambiamos el nombre porque no queríamos era tan diferente entonces nos hicimos llamar el grupo San Lucas y aquí tengo una foto del grupo que nos tomaron para la televisión o para la radio perdón para la prensa y sale Mike Kennedy eso es casi Ignacio Mike Kennedy sale Ignacio sale Pepito sale Joséito Romero y nos tomaron varias fotos para un artículo pero la experiencia real y el comentario que quiero hacer es que caramba Mike Kennedy era es un tremendo cantante es de la altura de un millaguer y fue una gran experiencia es como si hubieras tocado con un tipo de eso así que Mike Kennedy wherever you are yo sé que estás en España y estás viejito más viejito que yo pero te la comiste te la comiste así que bueno eso fue una tremenda experiencia seguimos con los conciertos para no fastidiarlos y tocamos entonces en un un concierto notable fue un concierto que tocamos nosotros en la Plaza Venezuela ese fue organizado por Gustavo Atilano también fue un concierto que nos pagaban hubo otros conciertos pero usted no manda lo más importante el de la Plaza Venezuela fue notable para mí y como banda yo estábamos ya la banda como digo de tanto a tocar la banda se pone cada vez más más tight más dura y más sólida y ese concierto de la Plaza Venezuela fue notable por lo siguiente primero que creo que nos pagaba la ciudad de Caracas no sé quien nos pagaba o sea que era un concierto gratis había un gentillo en ese concierto y el sonido era de audiorama por primera vez en mi vida yo veía la batería como si estuviera en mi cuarto y este eso causó un efecto causó un efecto en mí porque siempre la batería siempre lo veía con dificultad con dificultad no lo veía con la claridad que hubiera querido oírla y apenas me senté y le di dos palabras a los tontón sentí la fuerza de la batería aquí está una foto de ese concierto que fue notable y este está grabado lo tengo yo tengo un video grabado de ese concierto tocamos todo nuestro repertorio estuvo excelente pero la banda sonó para mí como nunca como nunca sobre todo la batería entonces bueno me emocioné y pues pues puse sería grito un poco de cosas ahí perdí los tapones como que como se puede decir pero es que sonábamos arrecho sonaba la batería sonaba arrechísima entonces bueno pocas veces yo tuve esa experiencia y bueno y la banda sonaba que le rompaban los motores y bueno el público entonces si quieren oírlo está ahí bueno que hace todos los gritos lo de Ignacio era yo me puse como de Master of Ceremonies o MC como le dicen en inglés maestro de ceremonia presentándose al mundo y fue un gran concierto y una gran memoria y gracias a Dios aquí está reservado lo que lo quieren oír yo les voy a poner el link aquí al final ok eh finalmente quiero para terminar esto eh Alfredo Galanti tenía ese famoso programa se llama La Música que Sacudió el Mundo con lo cual tocamos varias veces pero eh uno de los conciertos que dimos fue hacia el año 84 donde creo que había varias bandas también no recuerdo pero nos filmaban nos filmaban muy bien era el año que ganó el 8 nos filmaban muy bien y eh nosotros damos una pieza que se llama No es Contigo eh entre otras donde Ignacio usa el Liberation como un maestro yo tengo que decir que Ignacio es un experto usando Liberation y es un killer haciendo solos algunos lo critican otros no lo critican para mí Ignacio tiene una fuerza haciendo solo y es una de las cosas que me siempre ha hecho tocar confección porque Ignacio como dije en otro video es atípico no es predecible eh te da sorpresa pero suena y tiene la fuerza en esa así como yo Álvaro tenía fuerza tocando esa guitarra Ignacio tiene fuerza siendo solo y ese instrumento se llama Liberation fue lo que hizo que Ignacio eh eh Ignacio lo se volvió un experto con ese Liberation si encuentro una foto con Ignacio con Liberation eh bueno voy a poner esta misma eh que tenía antes en en el Teatro de los Cedros ahí lo tiene Ignacio usando ese Liberation yo creo que no hay nadie que lo use como él por lo menos en Venezuela yo he visto otros pero con la maestría que lo usan pero bueno el punto que quiero hacer que no él usaba para muchas cosas pero sobre el abismo lo usaba pero en esta no es contido él hace un solo para mí notable un solo que me parece magistral eh la razón es que él usa mucho se sale de la de la de la de la de la tonalidad mayor porque en el solo final cuando hace el Liberation hay un ostinado en lo cual Pepito muy bien lo hace él hace el bajo y hace el Tauro la misma línea ostinada todo el tiempo e Ignacio está haciendo lo solo en segundo Ignacio tiene la habilidad de salirse si alguien tiene realmente Huataca y pudiera descifrar ese solo bien sería excelente pero mis conocimientos y lo que aprendí en Berklee me doy cuenta que él se sale en medio tono hasta un tono completo pero entonces eso crea una tensión en ese solo es una tensión tan 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 brava que le da una fuerza inigualable para mí y gracias a que lo firmamos y gracias a que sacudió el mundo lo lo terminamos pero lo lo registró existe todavía eh esa es mi opinión no sé si lo encontrarán pasado a moda si es viejo yo lo comprendo eh no 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 pretendo decir que estamos en la vanguardia ni nada de eso pero la maestría con que Ignacio toca ese particular solo es increíble y la credibilidad con que lo toca es increíble y la manera como él crea tensión cuando se caen las notas largas en las redondas pero una creación genial y termina fantástico entonces una de las ideas que yo tenía uno de los sueños tenía ese concho como pudiéramos transcribir ese solo y me gustaría ver exactamente que es lo que ese solo entonces aquí está la transcripción eh gracias a un muchacho se llama Arnaldo eh que es amigo de Ignacio no sé Arnaldo muy amable él eh tiene hoy día la tecnología te permite que tú pongas una una música y la máquina te lo te lo recupera como se llama este muchacho perdón como se llama este Arnaldo quiero decir el apellido perdón perdóname Arnaldo no quiero ser no quiero ser maleducado Arnaldo Rodríguez fue el que nos ayudó Arnaldo entonces Ignacio le llevó el video del solo el pedacito del solo Arnaldo lo puso en este software que lo lo transcribe y aquí está aquí está aquí está exactamente la partitura la partitura de el solo ok él lo tiene increíble perfecto como verán está en en fa mayor tiene 4x4 7x8 3x4 perfecto más progresivo que eso no hay y sobre todo como él maneja la tonalidad que es lo van a ver cuando lo oigan entonces además yo dije sería perfecto poner un video con ese solo y abajo mientras toca cada línea porque gracias a este nuestro gran amigo Arnaldo Rodríguez lo hizo y por eso cuando yo puse el preview de este video pongo ese pedacito así que yo quiero terminar este video con la contribución que Arnaldo le va a poner porque él le va a pegar a este video si yo no lo sé pegarlo y los quiero dejar con el video del solo Ignacio solo magistral no es contigo grupo ficción en la música que se acudió del mundo no es contigo no es contigo no es contigo que se acudió Gracias por ver el video.